Te fuiste cuando más yo te quería Sufrí tanto que no lo puedo negar Para mi suerte fueron pasando los días Y en tu vida nunca más volví a pensar Hoy quieres regresar, más no es posible Tu puesto ya lo ocupa un nuevo amor Otro ser que me llena de placeres Y me enseña la verdad de la pasión ¡Sí! Lo siento pero en la historia de mi vida Tú no eres ni el principio ni el final Solo ha sido en las páginas del libro Capítulo leído y nada más No olvido que al saber que te marchaste La muerte de mi ser se apoderó Mas como es cierto que de amor no muere nadie En mi jardín otra flor ya retoñó En el jardín que era tuyo Otra flor ya retoñó Y ahora lamento decirte que tu carnaval pasó Y ahora lamento decirte que tu carnaval pasó Tú me mandaste a decir Tú me mandaste a decir Ella tú no me querías Y se me quedó la clara Donde mismo la tenía Y se me quedó la clara Donde mismo la tenía Aquí 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 Te quise Te quise Te quise Te quise Te quise Yo no lo niego Pero escucha la verdad Es que ahora no te quiero Pero escucha la verdad Es que ahora no te quiero Y te quise Te quise Te quise Mucho Y te quise Yo no lo niego Te quise Te quise Te quise Mucho Y te quise Yo no lo niego Pero escucha la verdad Es que ahora no te quiero Pero escucha la verdad Es que ahora no te quiero En el jardín que era tuyo Otra flor que arretoñó En el jardín que era tuyo Otra flor que arretoñó Y ahora lamento decirte Que tu carnaval pasó Ahora lamento decirte Que tu carnaval pasó Tú me mandaste a decir Que ya tú no me querías Tú me mandaste a decir Que ya tú no me querías Y se me quedó la cara Donde mismo la tenía Y se me quedó la cara Donde mismo la tenía Te quise, te quise, te quise mucho Y te quise, yo no lo niego Te quise, te quise, te quise mucho Y te quise, yo no lo niego Pero escucha la verdad Es que ahora no te quiero Pero escucha la verdad Y te quise, te quise, te quise, te quise